El día de hoy vamos a informar sobre dos temas y un añadido. El primero es la aclaración que hizo el Grupo Modelo sobre el cobro de impuestos, sobre la recuperación del impuesto sobre la renta. Es cierto lo que sostienen en su comunicado, no fue la empresa. Quienes solicitaron la devolución del impuesto sobre la renta fueron los exaccionistas de modelo. Ellos vendieron la empresa a una compañía extranjera. Vendieron en aquel entonces en 20 mil 100 millones de dólares. El tipo de cambio era de 12.9 pesos por dólar. En pesos el importe de la venta fue de 259 mil millones de pesos. Esa cantidad se pagó a los accionistas del Grupo Modelo en 2013 y pagaron el impuesto sobre la renta, sin embargo, iniciaron un litigio para que se les devolviera el impuesto sobre la renta. Se llevaron a cabo los procesos judiciales, llegó a la Corte y se desechó el proyecto que había presentado un ministro para que se les devolviera el impuesto sobre la renta. Los otros ministros votaron en contra del proyecto que ordenaba al SAT devolver el impuesto sobre la renta. Esto se hizo ya durante nuestro gobierno, con ese caso se ahorraron en una primera instancia 13 mil millones de pesos, pero íbamos a tener que devolver hasta 30 mil millones de pesos. Esto fue un gran logro, porque era una práctica malsana, por decirlo con elegancia, lo de la la devolución de los impuestos. Si algún estudioso del derecho fiscal, de la economía, de las finanzas quisiera un tema de investigación para hacer una tesis de maestría o de doctorado, le sugiero que estudie lo que han sido las devoluciones de impuestos en el periodo neoliberal, y es el equivalente a un huachicol, pero grande, como se dice coloquialmente, choncho. Eso lo queríamos aclarar, me gustó el comunicado de la empresa, los términos en que aclararon el día de ayer, porque reafirman su compromiso con respetar la legalidad, hacer valer el auténtico estado de derecho, hacer a un lado el estado de chueco, la simulación, el influyentismo, la corrupción. Fue muy importante esta decisión de los ministros de la Corte, también nuestro reconocimiento y ojalá se siga por este camino, porque al final de cuentas se trata de dinero del pueblo, es dinero de todos. A veces se piensa que el presupuesto es dinero del gobierno, no, es dinero del pueblo. Los funcionarios son simplemente administradores de los dineros del pueblo y tenemos que esmerarnos en ser buenos administradores, cuidar el dinero del pueblo, el dinero del presupuesto, ser guardianes del dinero de todos los mexicanos. Eso es lo primero que queríamos tratarle. Lo segundo es que ayer fue un día muy intenso en cuanto al combate al robo de combustible. Y quiero también aquí hacer un reconocimiento a ustedes, porque no sé si se acuerdan, y esta es la importancia que tiene esta comunicación, este diálogo circular, cuando estábamos dando a conocer lo del robo de combustible, alguien planteó, debe estar hasta grabado, de que se hablaba de un túnel en Azcapotzalco. Y yo me acuerdo de eso. Se actuó ahora porque seguía la alarma sobre la pérdida de presión de ductos muy cerca de Escapotzalco y en efecto, se encontró un túnel. Esto también demuestra que estos robos eran de dominio público. Se sabía, nada más que por alguna razón no se actuaba. Entonces, ayer se actuó y van a ver lo que se encontró, el representante de Pemex va a explicarlo. También en Guanajuato actuó la Secretaría de Marina, el almirante Ojeda les va a explicar en qué consistió el operativo de la Secretaría de Marina. Esos son los dos temas y el añadido es de que todos los servidores públicos del primer nivel van a cumplir con el compromiso de manifestar sus bienes y hacerlos públicos. Hoy, hoy que se vence el plazo, todos los secretarios están cumpliendo, en algunos casos va a ser en el transcurso del día, pero antes de que venza el plazo, todos los servidores públicos del gobierno van a dar a conocer sus bienes y, lo más importante, los van a transparentar. Vamos a darle la palabra al ingeniero de Pemex para que nos explique lo de Azcapotzalco y luego al almirante. Bien, buenos días, con su permiso, señor presidente. Bien, uno de los objetivos principales de Petróleo Americanos es abaguardar la integridad de la comunidad y se cuenta con un sistema de monitoreo para la detección de aperturas y cierres en los ductos. Aquí podemos ver, en la imagen, me voy a acercar un poquito. Ahí el sistema estuvo detectando apertura de cierres. Por ahí pasan ocho poliductos y un gasoducto. Es aquí en esta bodega, aquí pasan los ductos. Estos son los ductos que pasan, son ocho, de los cuales uno es un gasoducto. Este punto se encuentra a 3.6 kilómetros de llegar a la terminal de almacenamiento y despacho Azcapotzalco. La siguiente, por favor. Bueno, aquí podemos ver el trazo de los ductos. Había cinco tomas clandestinas, se localizaron cinco tomas clandestinas. Aquí podemos ver… Bueno, es el poliducto de CPI Azcapotzalco que transporta diésel bajo azufre, si lo vemos de la derecha a la izquierda. Posteriormente, el poliducto Azcapotzalco-Añil, de ocho, que se transporta a puro diésel. Y el poliducto de doce, de Azcapotzalco-Añil, que por ahí transportamos gasolina Magna y gasolina Pemex Premium. Y el que le sigue a donde está la TC es el turbosino de Tula, Azcapotzalco, ahí se transporta a puro turbosina. Y en el último ducto es el turbosino de ocho, donde suministramos la turbosina de Azcapotzalco al aeropuerto de Aza. La siguiente, por favor. Aquí están las imágenes, ya con la evidencia de las tomas clandestinas, las cinco perforaciones, con los cinco accesorios ilícitos. La siguiente. Y bueno, para comentar y agradecer al equipo de trabajo del sector Utovalle de México, durante la madrugada estuvo trabajando, administrando los riesgos de los trabajadores y la comunidad. Y ya a las cuatro treinta de la mañana, ya las tomas clandestinas quedaron ya inhabilitadas. Importante mencionar que hay un teléfono 0800, que es denuncia anónima. Sí es importante invitarlos a que hagan esa reflexión y que denuncien, ya que esta área es una área urbana. Y bueno, un derrame en una zona urbana sería algo complicado, principalmente hacia la comunidad. El teléfono es el 0800-228-9660. Ahí pueden hacer las denuncias anónimas para poder hacer la eliminación de lo que encontramos en dichos lugares. Buenos días. Sería bueno que pasaran el video, tarda muy poco, uno de tantos. Es BEMEX-BIS. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El otro, miren, están las tomas en todos los ductos. Bueno, ahora vamos con el almirante. Con su permiso, señor presidente. Les vamos a informar respecto al robo de combustible que sucedió el día de ayer en un predio en Guanajuato denominado El Hoyo, en el poblado de San Salvador, Torrecillas. Por inteligencia se supo que el cártel de Santa Rosa de Lima estaba convocando a sus agremiados, vamos a decirles así, para la distribución de hidrocarburo en el predio ese llamado El Hoyo. Bueno, al tener esa información de inteligencia, ejército y marina nos pusimos de acuerdo para trasladarnos al área. También tuvimos información a través de la Agencia de Investigación Criminal y la Fiscalía General de la República. Como pueden ver, en esa área, cuando las tropas se trasladaron al lugar, mandamos unos equipos para detectar. En las fotografías del lado izquierdo se ven ahí las pipas, eran alrededor de 40 pipas que estaban en ese predio. Y al mismo tiempo empezó a trasladarse personal de ese mismo cártel para poner bloqueos, como se puede ver en esta parte de arriba, todo el personal que se estaba trasladando para bloquear a las fuerzas federales. Entonces, logramos llegar al lugar a pesar de los bloqueos, a pesar de bloqueos carreteros y de bloqueos de personal, se logró llegar al lugar que es el número uno donde estaban las pipas. Pásale, por favor. La siguiente. La siguiente. Y eso fue lo que se logró decomisar, se sigue todavía la averiguación judicial. Vamos a seguir investigando todo ese predio, porque lo más seguro es que por ahí haya algunas tomas clandestinas. Eso se va a seguir trabajando con personal de Pemex, Ejército Marina y la Policía Federal. Eso es lo que se les puede comentar con respecto a ese operativo el día de ayer. Todo esto fue lo que se decomisó. Pasamos al tema del robo de hidrocarburos en la mar. Para su información, eso sucedió en Dos Bocas. El día del 22 al 24 de enero, el buque este que está ahí en el Limiloa se abasteció de alrededor de 745 mil litros de combustible diésel a través de 14 pipas en el muelle de Coatzacoalcos, adquirido a través de un grupo que se llama Grupo de Combustibles S.A. de C.B., el día 26 de enero a las 15, 20 horas, zarpó ese buque de Coatzacoalcos rumbo a Dos Bocas, Tabasco, para abastecer de combustible a otros dos buques, uno que se llama Winchester y el otro Chartres. Son buques, son buques programados para que se iban a reabastecer el día 26 y 27 de enero. El día 26, la agencia consignataria náutica marítima, C.A. de C.B., solicita a la Capitanía Regional del puerto de Dos Bocas que se efectúe la operación de trasiego de combustible, del Limiloa al Winchester y al otro al Chartres, pero esto se tiene que hacer en los muelles, no tiene por qué ser en la mar. El día 27 de enero a las 01.15 horas, la Quinta Zona Naval recibió una solicitud de apoyo de la Fiscalía General de la República sobre posible trasiego ilícito de combustible en la mar entre el Limiloa y el buque Winchester. En inmediaciones del puerto de Dos Bocas. El mando naval desplegó personal y desplegó una unidad aérea. Aquí se puede ver, esa es una toma de la unidad aérea, más o menos a una altura de 500 metros sobre el nivel del mar. Aquí se puede ver al buque Winchester, que es el grande, y el Limiloa, que es el pequeño. Y la otra embarcación que se ve ahí es nuestra embarcación que llega con personal para empezarle a pasar inspección. El primer punto ilegal es que no tienen por qué hacer trasiego de combustible en la mar, y ya lo estaban haciendo. Debido a las condiciones meteorológicas, se tuvo que suspender la inspección ahí en ese momento y se trasladaron al puerto de Dos Bocas. El día 27 a las 04.35, nuestro personal arribó ahí a las inmediaciones de los buques que se estaban traslegando combustible. Y como les comento, debido a esas condiciones meteorológicas, se tuvo que tomar la determinación de entrar a puerto. Entraron a puerto a las 10.30 de la mañana del día 27. ¿Qué se determinó en el Limiloa? Irregularidades en los registros de la bitácora de navegación y de combustibles. De la medición realizada en sus tanques, se registró un total de 880 toneladas de combustible, de las cuales 253 toneladas se localizaron en tanques que le llamamos nosotros tanques de lastre. Esos tanques de lastre no tienen por qué traer combustible, son tanques que se utilizan para adrizar los barcos cuando hay mal tiempo, los llenan con agua de mar. Entonces, no tiene por qué traer combustible. Ahí también fue una de las cuestiones que se determinó que estaba mal ahí toda la maniobra esta. Y además, dentro del mismo barco había modificaciones de los sistemas de achique y de combustible, sin haber sido reportados estas modificaciones a las autoridades marítimas. En el buque Winchester, este buque se encuentra en proceso de obtención de su certificación de seguridad ante las autoridades marítimas. No se puede dar más información, la fiscalía ya está actuando. Se tiene conocimiento que el día de hoy a las 10 de la mañana ya se va a tomar la determinación. Se encuentran detenidos ambos capitanes de los buques y alrededor de unas nueve, diez elementos de ambas tripulaciones. Les repito, el día de hoy a las 10 de la mañana el juez va a dictar cuál va a ser ya la sentencia. Esperemos que la resolución sea positiva, porque hay muchos agravantes para poder llevar a cabo la determinación de poder judicializar a estas personas. Es todo. Buenos días. Pues eso es básicamente lo de hoy, como nos vamos a seguir encontrando, porque hoy tenemos la visita del presidente del gobierno español y vamos a dar una rueda de prensa conjunta. Ahora vamos a tratar de ser breves, si les parece unas 10 preguntas, 5 y 5, 5, 5, vamos, 15, hasta 15. Alguien me ayuda aquí, nuestro secretario de Seguridad Pública, que es mi suplente, es el que me sustituye y me representa en el Gabinete de Seguridad. Muy bien, vamos por acá. Gracias, presidente. José Hernández de Escuanto. Para preguntarle sobre Banzenfi, que pasa a ser el Banco de Bienestar, ayer en San Luis Potosí, presentando la canasta básica, que pasa de 23 a 40 productos, dijo que podría utilizar los 300 almacenes de Diconza para poner bancos ahí. ¿Hay algún proyecto y presupuesto para el Banco de Bienestar ya? Esta sería mi pregunta. Sí, hay un proyecto para convertir Banzenfi en Banco del Bienestar y fortalecerlo, porque fue el único banco que dejaron y muy mal equipado, hasta tiene que rentar su sistema de cómputo, no tiene ni siquiera un sistema propio de cómputo. El propósito era que no funcionara y es muy importante porque se requiere la dispersión de recursos con tarjeta para no distribuir los beneficios con dinero en efectivo, por lo que implica el entregar dinero en efectivo. Entonces, vamos a fortalecer a Banzenfi y va a tener presencia a nivel nacional, queremos que tenga presencia en todas las cabeceras municipales. Entonces, no hay un banco, por grande que sea, que tenga sucursales en todas las cabeceras municipales del país, mucho menos en los pueblos. No hay suficiente inclusión financieros, no hay suficiente inclusión financiera. Entonces, necesitamos tener presencia de este banco en toda la República, que la gente que vive en comunidades apartadas pueda tener este servicio. Esto va a ir acompañado de un plan que tenemos para conectar todo el país con internet, va aparejado. Y que este banco al mediano plazo sea el que distribuya todos los fondos que el gobierno destine a la gente, que por este banco se distribuyan los apoyos para adultos mayores, para personas con discapacidad, las becas, el apoyo al campo, todo completo. Ese es el propósito. Y estamos trabajando para lograrlo. Gracias, presidente. Erick Pinto, de Capital 21. Sobre estas detecciones en tomas clandestinas en Azcapotzalco, ¿se tiene ya registro de las personas que rentaban esta bodega, se les ha seguido la pista o qué avance nos pudiera dar en este sentido? También preguntarle sobre, en otro tema, este brote de sarampión que hay en Estados Unidos y en México se habla de la escasez de vacunas, incluso que el gobierno del sexenio pasado no realizó la compra exacta de vacunas. ¿Qué nos pudiera decir sobre esto, presidente? Gracias. A ver si está aquí el doctor. Al coser. La primera es… ¿Se tiene registro de las personas que rentaban? Sí, ya estuvo el Ministerio Público ayer y se inició la investigación para saber quiénes son los dueños de los inmuebles. Y la compañía esta, si es real, si existe o es una fachada, todo esto lo tiene que investigar el Ministerio Público. ¿Conocen a qué se dedicaba, si la empresa tenía permisos para algo en específico, alguna actividad? No, tenían un sistema de vigilancia con cámaras, pero en apariencia no había nadie. Todo esto lo está investigando la fiscalía. Nosotros vamos a estarles informando de todos estos casos y yo considero necesario que también la Fiscalía General informe sobre el estado que guardan las investigaciones, que respetuosamente porque es una entidad autónoma, vaya informando sobre cómo se van desahogando estos asuntos. ¿Usted, doctor? Sí, buenos días. Sobre las vacunas que se anunció ayer en conferencia de prensa por el subsecretario de la Secretaría de Salud, está esto desde luego muy claro. En la anterior gestión, a un par de días antes de la entrega, se dio a conocer en una forma ya de última hora de que había un desabasto en la vacuna para el sarampión y la cobertura de esto. Esto, desde luego, se ha tomado desde entonces las acciones para contener esto. Está asegurado ya el tener con el recurso que se va a utilizar en la próxima semana de vacunación. Y desde luego en esto han participado, Virmex se tenía un remanente y desde luego compras que están haciendo para ser cubierta esa necesidad, ahora que sea requerida desde el punto de vista epidemiológico. Fue una noticia que se dio precisamente antes del cambio del gobierno. Pero hay la seguridad de cubrir esto a través de la instancia mexicana, que es Virmex, que ha tenido siempre en reserva algunas de estas dosis. Secretario, de este lado, por favor, gracias. ¿Y esto no nos pondría en una alerta sanitaria por un brote, un posible brote de sarampión? No, como tal no estamos en la posibilidad de llamar la alerta, sino es una acción que ya se ha tomado, que va en curso, y les mantendremos informados de si hay alguna acción, pero hasta ahora no, si acaso vigilar en algunos sitios, precisamente donde pudiera esto adelantarse para esta enfermedad. Muchas gracias. Presidente, buenos días. Michelle Mejía, de Multimedios. Preguntarle, a pesar de que todavía no está conformada la Guardia Nacional, hay una convocatoria. Hasta la fecha, ¿usted le han dado algún reporte de cuántos jóvenes han manifestado su intención de participar en este cuerpo de seguridad? Y por otra parte, sobre esta convocatoria para los piperos, ¿hasta el momento cuántos ya hay oficialmente contratados? Y al respecto, algunos ya se quejaron, incluso ayer se acercaron aquí a Palacio Nacional porque se quejaron de un despido injustificado. ¿Qué podría decirnos al respecto? Y ya por último, comentarle, ¿hay algún escándalo sobre un director de Conacyt donde tenía hasta chef y en su edificio Roof Garden? ¿Hay alguna posibilidad de que se incluso pueda ser sancionado? Muchas gracias. Bueno, no sabía lo del Conacyt, no tengo información. Sobre los jóvenes que se van a incorporar a la Guardia Nacional, hay mucho entusiasmo, eso es lo que yo he percibido. Muchos jóvenes se me acercan a decirme que quieren participar en la Guardia Nacional. No sé cómo va la convocatoria, se detuvo un poco porque está por resolverse lo de la reforma a la Constitución. Pero les vamos a dar información posterior. En el caso, por ejemplo, de la convocatoria de los conductores de pipas, fue, para usar una palabra, exitoso. Ya se tienen contratados mil 600 operadores para los carros tanques y ya se adquirieron las pipas, eso también es importante informar. Ya se cerró la operación en su conjunto, mañana les vamos a informar sobre eso. Ya tenemos capacidad para mover en un día con lo que se adquirió alrededor de 140 mil barriles diarios. Pero si la mitad de estas unidades se utilizan dos veces al día, tendríamos más de 200 mil barriles diarios como capacidad de transporte. Con esto enfrentamos cualquier imprevisto que se nos pudiera presentar. También aprovecho para decirles que ya se está normalizando el abasto en Jalisco, sólo nos falta, y se está trabajando en ese sentido, terminar de normalizar el abasto en Guanajuato y en Querétaro. Ayer estuve en San Luis Potosí, no hay problema de abasto en San Luis Potosí. Tiene mucho que ver con la forma de transportación y con el ilícito que se fue estableciendo, que echó raíces de la ordeña de los ductos, porque en San Luis Potosí no hay ductos, no tienen problemas de abasto. Estuve en Sinaloa, no hay ductos, no tienen problemas de abasto. Tenemos más problemas de abasto donde la distribución se hace con los ductos, por eso lo de las pipas. Esto nos va a dar un margen para tener resuelto el problema del desabasto. Estas personas que argumentan un despido injustificado que se supone que ya habían sido contratados de estas personas conductores de pipas, hay algunas personas inconformes. Ah, se les va a atender, no tenía información de eso, se les va a atender. Ellos argumentaron que se supone que los contrataron. Es que se van a contratar a más de dos mil, es que a lo mejor falta, porque el informe era que hasta hoy dos mil trescientos. Ellos argumentan que los contrataron y después ya prescindieron de sus servicios. No, no se sabe eso, no. No, hay mil seiscientos y todavía falta, o sea, y lo vamos a atender. Bueno, dos más aquí, de este lado. Gracias, presidente. Pónganse de acuerdo ustedes ya uno. La misma pregunta. Son dos. Gracias, presidente. Buenos días. Para preguntarle sobre tres temas. El primero, sobre este estudio del Instituto Mexicano del Petróleo, que considera inviable técnica y presupuestalmente la construcción de la refinería en Dos Bocas, Tabasco. El segundo es sobre la renuncia de una integrante de la Comisión Reguladora de Energía ayer. Queda vacante el puesto, no hay quórum, se necesita el quórum para aprobar incluso el tema del permiso de las pipas. Saber si usted, cuándo va a enviar la terna al Senado para reponer este cargo y si va a privilegiar perfiles técnicos y no políticos por tratarse de un órgano regulador especializado. Y finalmente consultarle si finalmente ya tienen la información sobre las averiguaciones previas contra el dirigente de Pemex y sus presuntos vínculos con el robo de combustible. Sí. La primera. Sobre el Instituto Mexicano del Petróleo y la viabilidad de Dos Bocas. No tiene fundamento, porque el Instituto Mexicano del Petróleo está acompañando a Pemex en todo el proceso de construcción de la nueva refinería. Ellos están ayudando, el director, el subdirector del instituto. Eso es lo que puedo comentarles. Segundo, sobre la renuncia de un miembro de la Comisión Reguladora, se va a presentar al Senado una terna, como lo establece la ley. Lo voy a hacer ya, hoy o mañana. y se va a cuidar. No sólo el perfil técnico, sino dos cosas que son fundamentales. La honestidad y que sean independientes, verdaderamente independientes. Es que todos estos organismos reguladores fueron tomados por grupos de intereses creados y pusieron a sus empleados en las comisiones. Estamos cuidando eso, que sean verdaderamente independientes, no que estén subordinados a empresas, a traficantes de influencia. Entonces, estamos cuidando que reúnan los requisitos técnicos, pero que además sean honestos e independientes. No tenemos información sobre eso, porque me he reunido con el director, con el subdirector. Ha presentado su renuncia el director anterior, entró a suplirlo o esa fue la propuesta. el subdirector para continuar con la tradición de investigación que hay en el instituto. Eso es lo que puedo comentar. Pero otra pregunta. Romero de Cháenz, los expedientes de Romero de Cháenz. Ya se hizo la investigación en todas las denuncias que se han presentado, sólo en una se le acusa de participar en robo de combustible y la denuncia no ha sido ratificada. Se está esperando. Pronto les vamos a informar. Quiero dejar también en claro que no vamos a actuar por consigna, no se va a perseguir a nadie si no hay elementos. no vamos a utilizar al gobierno para amenazar, perseguir a dirigentes, a empresarios, a ningún ciudadano. Eso se termina. al mismo tiempo va a aplicarse la ley la máxima de los liberales. Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Entonces, cuando tengamos ya todos los elementos, se solicitó información a la Fiscalía General y están esperando que se ratifique la demanda en donde sí se acusa de robo o de presunta participación en el robo de combustible, pero se tiene que ratificar y presentar pruebas, porque acusaciones pues hay muchas para que de esta manera aquí mismo les digamos en qué situación están estas investigaciones. Terminamos ya. Buenos días, presidente. Janet López Ponce de Milenio. Esta semana publicamos que al menos la tercera parte de las gasolineras del país instalaron un software pirata para poder maniobrar los reportes que hacían al SAT, a Hacienda y a Pemex y con esto tener la oportunidad de vender huachicol. ¿Saber si tienen algunas investigaciones directas contra alguna cadena de gasolineras o contra alguna empresa en específico que utilizaran este sistema? ¿Cómo van estas investigaciones? Y en un segundo tema, saber si en el caso de los bloqueos de ayer de Guanajuato que explicaba el secretario de la Marina hubo detenidos, si va a haber algunos operativos respecto a este cártel que está asociado con el robo de combustible. Y por último, pedirle si nos puede ayudar, si nos pueden proporcionar las imágenes y los videos de estos operativos. Bueno, esto último ya está con posibilidad de que los utilicen. Acerca de las gasolineras o gasolinerías, hay que pedir a un especialista en manejo de la lengua que nos aclare cómo se dice, si es gasolinera o gasolinería. O sea, sí, pero sería bueno aclararlo, cómo se tiene que decir, porque donde se venden las tortillas pues la tortillería, donde se venden los tacos es la taquería. Pero vamos pidiéndole a un especialista que nos aclare cómo hay que decirle o a lo mejor está bien de las dos maneras. ¿Sí? Entonces, lo que hay ya es una investigación de inteligencia financiera sobre algunas gasolinerías que no han podido demostrar sus ingresos a partir de sus ventas o no coinciden lo que le compran a Pemex con lo que venden o hay diferencias en el dinero que ingresa ingresa y el que manifiestan al SAT. Todo eso ya está en algunos casos. Incluso tengo información que se han congelado cuentas de concesionarios y están en curso y están en curso denuncias o se han presentado denuncias en la Fiscalía General. Posteriormente les podríamos informar más sobre este tema. ¿Pueden estar relacionadas con este software, presidente? No sé. ¿Tengan ustedes informe de este software pirata? No, no tengo información sobre eso en particular. Lo otro. Lo de las detenciones en Guanajuato sobre el cárter. Parece que no hubieron detenciones. Un detenido, un detenido sigue la investigación. ¿Están en el Ministerio Público y las actuaciones en el caso? Sí, se sigue investigando, están ahí en el Ministerio Público y se tienen los vehículos y se continúa con la investigación. ¿Pero no hay una alerta de que al momento de ser un cártel pueda haber más bloqueos, que se desate violencia en Guanajuato? Yo llamo a la población de Guanajuato, a toda la gente y a la población del país para que no se proteja a la delincuencia, que no se toleren estos actos, no debemos ser cómplices, tenemos que portarnos bien, todos a portarnos bien. Antes, hasta hace poco que iniciara este proceso de cambio verdadero, se decía róbanos de arriba porque nosotros no, ya no es así, ya los de arriba no roban y nadie debe de robar. Además, el pueblo de México es un pueblo honesto, un pueblo trabajador. Lo otro que también se mencionaba es que de esto vivo ya hay opciones, ya hay alternativas, hay oportunidades de trabajo, todo el que necesite empleo, todo el que necesite ser atendido por su situación de pobreza cuenta con nosotros, se le atiende, que nadie tiene necesidad de robar para sobrevivir, es cosa que se comuniquen con nuestros representantes en los municipios, en los estados, hay programas de crédito, de trabajo para jóvenes, hay becas, hay muchos apoyos para la gente humilde, para la gente pobre, no hay necesidad de ayudar, proteger a actos, a quienes se dedican a actos ilícitos, llamo a la gente a eso, y a la no violencia, vivamos en paz, vamos a conseguir la paz, que es fruto de la justicia, ese es el propósito. Ustedes dos. Presidente, Carlos Pozos, líderes mexicanos y petróleo y energía, buenos días. Señor, quisiera saber su opinión en torno a la calificación de Fitch, esta puede acelerar la descalificación de otras calificadoras y esto a su vez originaría una espiral inflacionaria, se está generando la tormenta perfecta en el sector energético. Por otra parte, señor presidente, Fitch menciona su intención de… bueno, esta calificación la da porque dice que se le está dando todo el poder a la dirección general de Pemex y se le está quitando poder de resolución al consejo administrativo. Y quisiera preguntar, si me decía a favor a la secretaria de Energía que nos explicara qué estrategia se va a hacer o al director de Pemex, qué estrategia va a hacer Petróleos Mexicanos o la secretaria usted como cabeza de sector para afrontar esta situación. Y por último, señor presidente, quisiera su opinión en torno a la debilidad del gobierno de Michoacán. Parece que se está expandiendo este fenómeno a otros estados. Eso es cuanto, señor presidente. Sí, mire, sobre la calificación yo creo que Pemex está mejor que en los últimos 30 años, porque el principal problema de Pemex era la corrupción y ya se está limpiando Pemex de corrupción. Pemex fue una empresa saqueada durante el periodo neoliberal de las empresas más saqueadas del mundo, de las empresas con más corrupción en el mundo y se esmeraron estos tecnócratas corruptos en destruir a Pemex. Pero por fortuna como una bendición el pueblo de México decidió que se llevara a cabo un cambio para sacar al país de la crisis, para acabar con la corrupción y para rescatar a Pemex y lo vamos a lograr. Por eso Pemex tiene mucha fortaleza, no les alcanzó a estos ambiciosos para terminar de destruir a Pemex, sólo pudieron entregar el 20% del potencial de Pemex, del potencial que significa la riqueza petrolera de la nación. Es como cuando entra una banda de malhechores a un banco y empiezan a robarse el dinero de las bóvedas y suena una alarma. Eso fue la elección del día primero de julio del año pasado y se llevan lo que pueden pero salen huyendo. El año de Hidalgo. Peor que eso. Pero no alcanzan a llevarse todo. Lo que dejaron es suficiente como para sacar adelante a Pemex y sacar adelante al país. es muy hipócrita lo que hacen estos organismos que permitieron el saqueo, que avalaron la llamada reforma energética, que sabían de que no llegó la inversión extranjera y que no se incrementó la inversión en Pemex y que eso fue lo que produjo la caída en la producción petrolera y nunca dijeron nada, guardaron un silencio cómplice y ahora que estamos recuperando a Pemex salen con sus recomendaciones o tratando de calificar sobre el desempeño de Pemex. Los inversionistas con ética saben muy bien que Pemex es una empresa sólida porque ya está manejada con honestidad. Además, les voy a dar otros ejemplos porque no van a faltar los especialistas, expertos en la materia que empiecen a hacer cuentas. de las pérdidas que significa una calificación como la que acaban de emitir. ¿Cuánto nos vamos a ahorrar sólo evitando el robo de combustible? ¿Saben cómo estuvo ayer el robo de combustible? A ver, ¿por qué no ponen la gráfica? ¿Cuándo se había visto esto? A ver, la calificadora ha tomado en cuenta, como dicen los tecnócratas, esta variable. tomó tomó en cuenta esa calificadora de que por la intervención de nuestro gobierno nos vamos a ahorrar 30 mil millones que teníamos que haber devuelto, como era la mala costumbre a quienes estaban solicitando que se les regresara el impuesto sobre la renta? Nosotros vamos a fortalecer a Pemex, se van a fortalecer las finanzas públicas, claro que no les gusta. Imagínense, se imponen una política económica, 36 años, se dedican a saquear, a robar, a empobrecer al pueblo y luego hay un cambio, pues están molestos, inconformes y tratan de desprestigiarnos cuando ahora México tiene mucha fortaleza por su autoridad moral. En el país, al interior del país, la gente se siente orgullosa de que se está enfrentando el problema de la corrupción y en el mundo somos un ejemplo por lo que se está haciendo de no permitir la corrupción. Entonces, eso es lo que puedo responder a la pregunta. Y mi primera pregunta respecto a la debilidad del gobierno de Michoacán y si esto no se puede contaminar a otros estados. no, 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 porque le estoy pidiendo a los dirigentes del magisterio que consulten a los ciudadanos y que consulten a sus agremiados, que las decisiones no las tomen los dirigentes, que las tomen las bases, si son representantes y van a llevar a cabo un bloqueo como está sucediendo en Michoacán, en nombre de todos los maestros de Michoacán, pues se me hace antidemocrático si no hay una consulta, si no son todos los maestros los que resolvieron tomar esa decisión. Estoy esperando que haya un pronunciamiento en ese sentido, porque yo estoy seguro que la mayoría de los maestros de Michoacán no ve bien estas acciones, porque nosotros no merecemos ese trato nosotros representamos a los ciudadanos, representamos al pueblo, estamos luchando por la justicia y se les está atendiendo en lo que a nosotros corresponde. Entonces, estoy esperando que se le pregunte a los maestros, que los dirigentes le pregunten a los maestros y que se pronuncien los líderes sindicales para saber si es una decisión de todos los maestros de Michoacán o es una decisión nada más de los dirigentes y si es una decisión nada más de los dirigentes entonces ¿dónde queda la democracia? ¿cuál es la diferencia entre un sindicato charro y un sindicato supuestamente democrático? Vamos aclarando todo eso. Entonces, vamos a esperar y reitero nada por la fuerza todo por la razón y el derecho. Presidente, ¿le entrego mi tarea o se la doy a Jesús? ¿Me la entregas? Bueno, según mis cuentas ya llevamos diez. Yo aquí, presidente, aquí Misael Zavala de El Universal, ¿cómo está? Adelante, perdón. Sí, dice que estas calificadoras fueron cómplices, entonces la política del gobierno federal es que no le importa lo que estas calificadoras analicen en cuanto a los temas de Hacienda del gobierno. Bueno, porque ayer el subsecretario de Hacienda decía que si es preocupante esta situación, entonces no le preocupa al gobierno federal que haya una descalificación por parte de estos organismos. Y por la otra parte, yo quisiera preguntarle al secretario de la Defensa o al secretario de Seguridad Pública cuántos líderes de cárteles han detenido una vez que se echó a andar esta estrategia contra el huachicol. Gracias. Las dos te las contesto yo. La primera, sí nos importa, pero no son jueces que sean infalibles los técnicos de las calificadoras y tenemos el derecho a disentir. Eso es lo que puedo comentar. Vamos bien, ellos no están considerando una serie de factores que para nosotros son fundamentales. Bueno, lo que nunca consideraron que el principal problema de México es la corrupción, eso no lo toman en cuenta, nunca han hecho la cuenta de cuánto se pierde, cuánto se deja de crecer por la corrupción. Ni siquiera consideran que el poco crecimiento que ha habido o el nulo crecimiento económico en 30 años se debe a la corrupción, no está en sus esquemas, no lo toman en cuenta. Lo otro, no se han detenido a capos porque no es esa nuestra función principal. La función principal del gobierno es garantizar la seguridad pública, ya no es la estrategia de los operativos para detener a capos. Lo que buscamos es que haya seguridad, que podamos disminuir el número de homicidios diarios. Hoy que vi el informe me sentí satisfecho porque según nuestros registros sólo 54 homicidios el día de ayer y tenemos un promedio de 80. Eso es lo que me importa, el bajar el número de homicidios, el bajar el número de robos, el que no haya secuestros. Eso es lo fundamental, no lo espectacular. O sea, se perdió mucho tiempo en eso y no se resolvió nada. no hay guerra, oficialmente ya no hay guerra, nosotros queremos la paz, vamos a conseguir la paz. mande, sí, pero ya les adelanto que todos los miembros del gabinete están presentando su declaración de bienes y transparentándola, es decir, se da a conocer lo que tienen. Yo quiero agradecerle a todos los miembros del gabinete, a todo el equipo que me apoya que hayan cumplido con este compromiso. En algunos casos había dudas por lo que significa el dar a conocer bienes y ser sujeto a extorsión o a otros delitos, pero tomaron ellos la decisión en manera libre de poner el ejemplo para que no quede ninguna duda, no somos lo mismo, no somos iguales. Señor presidente. Sí, por favor. Hola, ¿qué tal? Alberto Rodríguez de CDP Noticias. El Inegi acaba de dar las cifras del Producto Eterno Bruto, son preliminares todavía, pero parece que va a crecer 2.0 2018 el Producto Eterno Bruto. El Bank of America, hablando de estas calificadoras extranjeras, había dicho que en 2019 México va a crecer 1 por ciento y usted retó que al final vamos a ver si es 1 por ciento o 2 por ciento. Sigue con la misma apuesta, la primera pregunta. Y la segunda pregunta es se va a encontrar con Pedro Sánchez, seguramente va a salir el tema de Venezuela, usted va a hablar con él y lo va a tratar de convencer de esta vía que han propuesto Uruguay y México de una de un diálogo interno entre las partes. Y por último, hasta hace rato que revisé, Alfonso Romo no había subido su declaración de impuestos. Es que todavía el día de hoy tampoco lo ha hecho la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, porque lo va a hacer en el transcurso del día de hoy. ella me informó sobre esto. ¿Mande? ¿Mande? Ya está. ¿Puede ser parcial la declaración de que sea completa? ¿Puede ser parcial? ¿Puede ser parcial? ¿Completa? Como lo establece la ley. A ver, pero tú preguntaste eso. ¿El crecimiento? Ah, sí, vamos a crecer, vamos a crecer más que lo que se venía creciendo. Mi propuesta es que vamos a crecer al doble en el sexenio, al 4 por ciento, de lo que se creció en 36 años. de política neoliberal o neoporfirista, el doble. Pero posiblemente es una visión a la final del sexenio. Sí, es un proceso, no, en promedio, vamos a crecer al doble. Es lo que pasa, y se los adelanto, con el caso de la producción petrolera, que se tiene que tomar en consideración los de las calificadoras o algunos, para no generalizar, sabían que los considerandos de la ley para permitir la entrega de contratos a particulares. Se establecía que íbamos a estar produciendo este año tres millones de barriles. ¿Qué no lo sabían eso los técnicos de las calificadoras? O sea, ¿y creyeron eso o fueron cómplices del engaño? Bueno, resulta que se están extrayendo un millón setecientos veinte mil barriles y hay una tendencia a la baja porque se dejó de invertir. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Invirtiendo como nunca y fortaleciendo a Pemex, porque a Pemex se les quitaba todos sus recursos y ahora se les está reponiendo del presupuesto para que puedan invertir y parte de los derechos que le pagaban Hacienda ya no los van a pagar para que se fortalezca Pemex. Bueno, y eso nos permite que ya estamos firmando contratos de perforación de pozos y que vamos a invertir más y a perforar tres veces más que lo que se hizo el año pasado, de 50 pozos a 150 pozos. De todas maneras, lo que ya estamos haciendo ahora, los contratos que estamos firmando ahora desde enero que se están firmando contratos, digo, enero, febrero, vamos a tener producción hasta finales de año. Entonces, la recuperación va a ser tardada, pero que vamos a recuperar la producción sin duda. Para finales de año vamos a estar, es nuestro cálculo, produciendo un millón ochocientos barriles diarios y el año próximo va a crecer la producción hasta dos millones de barriles y vamos a terminar el sexenio con dos millones cuatrocientos mil barriles. O sea, vamos a hacer esto en el caso de Pemex. Lo de Pedro Sánchez, el ciudadano, señor presidente del gobierno español, pues él viene de visita, es bien recibido por nosotros, vamos a hablar de todos los temas, siempre con respeto a las decisiones que toma cada gobierno de acuerdo a las características de sus pueblos, a las políticas que se han aplicado en la historia de cada nación. En el caso nuestro, yo siempre sostenido que, de acuerdo a nuestra tradición política, en materia de relaciones internacionales nos apegamos a los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos y de solución pacífica de las controversias, que esto es muy importante, que haya diálogo, que se puedan reunir las partes, hasta en los conflictos más difíciles siempre se procura el diálogo, siempre lo que se aconseja es que se sienten las partes a negociar, política es diálogo, es negociación, es evitar la confrontación, es evitar la violencia. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? De acuerdo a nuestros principios, pues, recomendar diálogo y solución pacífica a los conflictos, respeto de derechos humanos y autodeterminación de los pueblos, no intervención, eso es lo que podemos plantear en una relación de amistad y sí les digo que es bienvenido, muy bienvenido el presidente del gobierno español. Gracias, buenos días, señor presidente. Urbano Barrera del diario Ovaciones. Yo quiero preguntarle, usted ha dicho reiteradas veces que en su gobierno no se van a incluir personas que han sido señaladas por actos de corrupción o de otro tipo y llama mucho la atención la ratificación del nombramiento del capitán Héctor Mora Gómez en la administración portuaria de Manzanillo. Él estuvo en el gobierno del presidente Fox y de Calderón incluso durante su campaña fue uno de los críticos de los detractores más fuertes hacia usted y utilizó calificativos que están documentados en redes, puede consultar en redes y fue muy cuestionado él por la presidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez y por la senadora Griselda Valencia de Morena. ¿Qué opinión tiene usted de esto, de estas personas que le hicieron juego sucio que lo estuvieron criticando y que ahora se incluyen en su gobierno? Esa es por una parte. Y la otra. ¿Qué opina usted o van a entrar en su gobierno las personas que ya fueron inhabilitadas en la administración pública que pasaron por ese proceso que obviamente cumplieron pero que ahora quieren volver a incluirse en su gobierno democrático? Y la tercera, si se puede apoyar la Secretaría de Energía, usted dice que donde no hay ductos no hay problema, que lo checó en Ayarit, que lo ha checado, pero desde hace cinco años los órganos de inteligencia del Estado han documentado que hay quien vende la merma por evaporación. Quisiera ver si nos pueden decir cuánto es ese porcentaje que se pierde en el trasiego, en la evaporación y que después con eso se surte a los centros de abasto que hay en las costas. Gracias, señor presidente. Sí. Mire, no conozco el caso de Manzanillo, es cosa de revisarlo, lo vamos a ver, pero sí les aclaro, no importa que hayan sido opositores a nosotros. Yo no tengo rincores. Si nos ponemos a ver eso, imagínese, hay muchos que fuimos adversarios en un tiempo y ahora estamos trabajando juntos. Ahora que vi lo de mi expediente, que es interesantísimo, no solo de mi expediente, sino el que vamos a abrir los expedientes para que sean consultados. Nada más estamos resolviendo el decreto que vamos a proteger, sobre todo lo que tiene que ver con niños, familias. Pero yo era investigado desde hace 40 años, para ser exacto, desde 1977 y tengo reportes ahí de cuando todavía estaba el final Nazararo. Y en el expediente todo lo que fue nuestra lucha y tuvimos diferencias y luego nos reconciliamos y puede ser así, no hay que vernos como enemigos, sino como adversarios. Entonces, eso no importa, lo que interesa es que sea gente honesta. Si son deshonestos, ahí sí no, ese es otro asunto. Y por eso vamos a tomar en cuenta este caso. Si es un agente honesta, aunque no haya estado con nosotros, si alguien decidió que era la persona idónea para ocupar este cargo, ¿por qué no? No debemos de apostar a un gobierno faccioso, una cosa es partido y otra cosa es gobierno. correcto. Entonces, eso por lo que estás comentando. Lo otro es la pregunta sobre la cuestión técnica, si quieres la dejamos pendiente, porque es más complicada. Yo lo único que puedo decir es que donde no hay ductos hay menos problemas. Ahora tenemos el problema de la ordeña de los ductos y es donde está más arraigada esta práctica del robo de combustible, pero desde luego que hay otro tipo de ilícitos que se cometen. ¿Cuál es lo otro? Ah, si ya cumplieron con sus sentencias ya tienen derecho, o sea, debemos de reconocer, incorporar a todos los que están en un proceso de cambio, los seres humanos así somos. Conozco casos, aquí lo hemos visto, lo hemos dicho en otras ocasiones, de revolucionarios que se vuelven reaccionarios. Acaba de presentarse el programa de fomento a la lectura y Beatriz leía un texto de Enrique González que fue creador de la revista Arte en Mocorito y contaba una anécdota, mejor dicho su nieto también poeta, de que Enrique González había estado con Porfirio Díaz y con Huerta y luego se volvió revolucionario y le decía Enrique González a José Vasconcelos mira José lo que son las cosas, tú empezaste como revolucionario y terminaste como un cochino reaccionario y yo empecé como un cochino reaccionario y terminé como revolucionario. O sea, así son estas historias. Entonces, además, no olvidar pero sí perdonar. Dos más. Dos más. Se divulgó en el año de 94 cuando usted contendió contra Roberto Madrazo. Es triple A del Cicero. Sí, ya, esa es información. Pues, va, usted. Muchas gracias, presidente. Buenos días, Eric Martin de Bloomberg News. A dar un poco de seguimiento a las preguntas de algunos colegas sobre Pemex, ¿por qué no se ha anunciado una inyección de capital a la empresa? Yo sé que usted menciona la corrupción como un desafío, pero también es el lado fiscal y financiero y ya tienen el relevo o el recorte de la carga presupuestaria hacendaria, pero ¿por qué no inyectar más capital en la empresa? ¿Qué más se puede hacer para aliviar sus pagos de intereses? Y, por otro lado, no sé si usted nos puede hablar de la visita del secretario de comunicaciones de Venezuela, Jorge Rodríguez, para ver al canciller o al alto funcionario de la cancillería. No sé si usted tiene conocimiento de tal reunión y si ocurría fue para hablar del papel de México como interlocutor, como moderar un diálogo entre los dos lados en Venezuela. Muchas gracias, presidente. Sí, esto último no tengo información, no lo descarto porque toda la relación diplomática se la tengo encomendada al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, pero no me ha informado sobre este caso de que se haya dado esta visita que se dio o se va a dar. Se dio ayer. Que ya, no tengo información, pero puede ser porque el secretario de Relaciones Exteriores se ocupa de eso, pero no sé si sea cierto. Hoy vamos a confirmar. Lo segundo, se está apoyando mucho a Pemex, o sea, hay más inversión en Pemex en el presupuesto de este año, mucho más que lo autorizado el año pasado, siendo un esfuerzo de austeridad. Se liberaron fondos para que Pemex tenga más presupuesto. Estaríamos hablando de un incremento en el presupuesto de Pemex de alrededor del 25 por ciento en comparación con el año pasado, de recursos fiscales, es decir, de recursos del presupuesto. Y también aprobé un planteamiento de la Secretaría de Hacienda para reducirle la carga fiscal a Pemex, de modo que va a tener más apoyo económico. Y le estamos quitando la principal carga a Pemex, la que le va a dar más dinero, la fuente principal de financiamiento vamos a acabar con la corrupción en Pemex. Eso le va a significar potenciarse, eso es lo que los técnicos no alcanzan a entender o no quieren aceptar. la corrupción en México hay que combatirla no sólo por razones de índole moral, sino porque es muchísimo el dinero que se va por el caño de la corrupción, mucho, 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 mucho dinero, más de lo que imaginamos. Entonces, perforar un pozo con corrupción puede significar pagar tres, cuatro veces más lo que cuesta. Aquí me pasaría toda la mañana hablándoles de actos de corrupción en Pemex durante la política neoliberal, durante el periodo neoliberal del saqueo llevado a cabo, permitido por funcionarios asociados con empresarios y traficantes de influencia, en operaciones ilícitas de todo tipo. Pero un día de esto, nada más que voy a invitar a los las calificadoras a que vengan, porque quiero informarles sobre la corrupción en Pemex, lo que ha habido, que ellos no han visto o no han querido ver y lo que estamos haciendo para que eso se termine y Pemex tenga mucho más fortaleza económica y financiera. ¿Le preocupa la calificación soberana, ya que bajaron lo de la empresa de parestatal, ¿le preocupa la calificación soberana del corto plazo? hay que esperar a otras calificadoras porque como en todo hay calificadoras serias, responsables y hay otras que no lo son tanto, hay también en esto charlatanería. Bueno, muchísimas gracias, nos vemos. Gracias.